Estamos a una semana para que venza el pago del Marchamo 2023, ya que la fecha límite es el 31 de diciembre, y según datos del Instituto Nacional de Seguros, en los diferentes puntos de la zona sur, ya se acercaron 9.340 conductores a cancelar el derecho de circulación. Esos son los datos. Veamos. En la sede del INSS, en San Isidro del General, ya se han acercado 3.936 conductores para un monto recaudado superior a los 553.544.000 colones. En la sede del INSS, en Ciudad Neili, ya se han acercado 2.316 conductores para un monto recaudado en 302.142.000 colones. Recaudador Central Punto Servicio Villarreal, se han acercado 2.218 conductores para un monto recaudado en 475.047.000 colones. En el caso del recaudador Central Punto Servicio Puerto Jiménez, ahí han llegado 469 conductores para un monto recaudado de 61.555.000 colones. Y en la sede del INSS, en Golfito, ya se acercaron 401 conductores para un monto recaudado de 56.879.000 colones. En total de pagos recibidos, según el INSS, la cantidad, 9.340 conductores para un monto recaudado de 1.449.168.000 colones. No, Negrita, es que este carro no es mío, es ajeno. Y entonces, allá él. Allá él, si lo quiere pagar o no, lo quiere pagar. ¿Considera importante que se pague? Ah, es muy posible que sí, pero ahí a cada persona tiene esas varas de que no le van ni les viene, entonces uno, ¿qué va a hacer? ¿Y usted qué? ¿Tiene vehículo o no tiene vehículo? Sí, tengo. ¿Y en el suyo ya lo canceló? Claro que sí. Ah, sí, sí, efectivamente, ya tuve que pagarlo. Tuve que esperar un tiempo porque venía mal calculado, pero una vez que me comunicaron que ya está arreglado, sí, sí, ya cumplí con ese deber. ¿Le hicieron el trabajo pertinente en Hacienda ya? Sí, efectivamente, sí, en el caso mío fue de los casos donde la cantidad fue importante, por eso agradezco el procedimiento. Bueno, importante, porque hay muchos conductores que todavía no se han acercado y ya se cierran, ¿verdad?, prácticamente estos días. Es una costumbre, a veces dejamos todo para el final y esto que es un pago, de ahí, algunos estamos esperando pegar lotería, pero ya hoy no queda mucho tiempo, sí. Sí, sí, no, hay que buscarlo porque si no es una multa alta, ¿verdad? Efectivamente, mira, aprovecho para decirles una feliz Navidad a todo el pueblo de la zona sur de Costa Rica y principalmente al de San Isidro, el general. A partir del 1 de enero, si un vehículo circula sin el marchamo al día y es detenido por un oficial de tránsito, se le aplicará una multa de 51 mil colones y se expone al retiro del vehículo. Cabe indicar que con el inicio del cobro al derecho de circulación se puede desprender el sticker o adhesivo del 2022 colocado en el parabrisas y poner el del 2023 sin temor a una multa.